Ahora que en mi vida ya no encuentro más motivos Ahora que toca aceptar que ya tú te me has ido Te busco sabiendo que tu amor ya lo he perdido Que por mucho que ruegue ya tú no estarás conmigo Si supieras cuánto duele afrontar lo que nos hiere Sabiendo que me extrañas Tú te vas como si nada Alejando mi alma tatuada Y sin mirar atrás te marchas Y en silencio El eco de tu voz Para siempre ya no existe Ahora es nunca jamás Tú te me vas Yo si sabes y debo dejarte escapar Vendería hasta mi alma porque fueras tu mitad Y si ahora te vas Yo quedo aquí Perdido y solo Y en el olvido Ahora que no tengo nada y solo queda el frío Ahora que toca aceptar que no serás mi abrigo Si supieras cuánto duele afrontar lo que nos hiere Sabiendo que me extrañas Tú te vas como si nada Alejando mi alma tatuada Y sin mirar atrás te marchas Y en silencio El eco de tu voz Para siempre ya no existe Ahora es nunca jamás Tú te me vas Yo si sabes y debo dejarte escapar Vendería hasta mi alma porque fueras tu mitad Si ahora te vas Yo quedo aquí Perdido y solo Y en el olvido Gracias por ver el video Gracias por ver el video